Ayer estábamos hablando ahí con la familia un poco después de haber llegado y mi hijo me preguntaba de qué edad yo estaba acá en el... Yo llegué a los 7 años de la escuela de fútbol, tengo 41 años y en esos 41 años estuve 2 años que no estuve en el... Empecé con las más chiquititas, después fui ascendiendo hasta llegar a la ayuda antitecnica con el primer equipo, en algunos periodos de interinato estuve en los sparring con Jorge, San Paoli y bueno, y ahora, este último tiempo, yo creo que se han visto más que nada los resultados con estos dos, la obtención de estos dos títulos yo creo que tienen una connotación mucho más importante porque se logra el objetivo mi personalidad tampoco me cambia, trato de mantenerme igual que siempre cuando he empezado el primer partido por decirte con Curicó y jugarme la vía como me la jugué esta última semana o sea, como que no nos cambia mucho pero obviamente desde la felicidad de haber conseguido este objetivo obviamente uno se siente contento, feliz, orgulloso por la familia también que nos sigue, nos apoya, que nos respalda en las buenas y en las malas obviamente tenemos ahí una afinidad diferente, insisto porque he pasado por todos los estados aquí en el club como jugador, como jugador en la etapa de formación como jugador profesional, como entrenador en la etapa de escuela después de formación, competitivo entonces toda mi vida he estado aquí en el club he estado en las buenas, en las malas, en las bonitas, en las feas en los periodos ahora más exitosos en el último tiempo del primer equipo por lo tanto, obviamente uno es hincha de este club por haber estado toda la vida ligado a este club yo creo que se vive con mucha más felicidad porque insisto, el trabajo de muchos años que me han llamado a todos lados, de todas partes mucha gente ha estado muy contenta por estos dos últimos títulos y siento que es de corazón estoy súper contento, feliz de estar pasando por este momento y por los jugadores también que son los que tienen yo creo la mayor relevancia e importancia de estos logros tú no le puedes transmitir a un jugador lo que significa jugar con un equipo inglés por ejemplo no se enseña tú no lo puedes desarrollar ni en un entrenamiento hay cosas que no se pueden transmitir se tienen que vivir y creo que una deuda que teníamos nosotros hace mucho tiempo como club era claro, partidos internacionales roces en el extranjero con equipo importante cosa que el jugador llega después del primer equipo y llega con otro roce si bien es una muy buena generación donde hay grandes jugadores individualidad es muy importante pero el paso siempre del fútbol joven al primer equipo es complicado para algunos no sé si para todos pero para algunos es muy complicado nosotros esperamos que la mayor cantidad de estos jugadores estén un tiempo cercano jugando por el primer equipo yo creo que tiene que haber un desarrollo natural de que ellos vayan quemando etapas de que ellos vayan consolidando su carrera yo estoy feliz estoy muy feliz muy feliz muy feliz porque lamentablemente en este país si tú no eres campeón no sirve si esto es así lamentablemente es así nosotros estamos en una tenemos una profesión que vivimos mucho el resultado entonces se evalúa el que es bueno si gana y si pierde es malo creo que hemos tenido un año espectacular y lo que recalco es porque se espera mucho esta serie pero ojo después hay que ganar no todos los equipos que tienen los mejores planteles ganan entonces nosotros ratificamos este año la expectativa y hemos ido tratando de mejorar también lo que ya se ha hecho con este equipo que es un equipo con mucha individualidad importante pero también hemos integrado jugadores que no habían aparecido que este es el primer año que están en la serie entonces para eso también nosotros tiene un gusto más dulce es saber que también nosotros desde nuestro lado con Jorge y con todo el cuerpo técnico estamos tratando de aportar también al equipo que ya es fuerte pero tratar de que aparezcan también nuevos jugadores gracias y bueno un saludo a toda la gente a todos los que nos apoyaron desde la distancia sabemos que estuvieron muy pendientes del torneo a la familia de los jugadores a nuestra familia no me quiero cansar de decirlo porque siempre nosotros es una profesión que tenemos muchos insabores entonces este es un momento bonito hay que aprovecharlo hay que disfrutarlo porque se acabó ayer hoy el sábado ya empezamos el campeonato con Curicó empieza una nueva etapa y vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo para tratar de llegar a lo más alto que podamos en este campeonato y vamos a ver y vamos a ver